Hola a todos y bienvenidos al video de chicos en esta parte del video como muchos de ustedes me lo han pedido Melanio hace un mini curso de Facebook Ads dentro de la plataforma para Nicho Blacks específicamente Dicho eso chicos en esta parte vamos a hacer un paso a paso esto va a ser una maratonazo de todo lo que es Facebook Ads Absolutamente cero hasta Facebook avanzado El primer eslabón que vamos a hacer chicos en esta parte es como crear una fanpage Si tu tienes un negocio cualquiera sea y cualquier modelo de negocio que tu tengas Sea inmobiliaria, sea yoga, sea rejuvenecimiento, sea cualquiera sea el modelo de negocio que tu tengas Y quieres correr publicidad dentro de la plataforma de Facebook Ads o quieres mandar ya tu negocio a lo digital El primer eslabón que si o si tienes que tener es la creación o una fanpage Por eso dicho eso chicos en esta parte lo que voy a hacer es la creación de una fanpage Que se tiene que hacer, como se tiene que hacer, que cosas tienes que tener en cuenta Dicho eso chicos toda esta parte del video va a ser un video muy cortico pero muy elemental Directo al punto Dicho eso vamos a la pantalla de una de una Hola chicos aquí ya están en la pantalla y hay varias formas de crear una fanpage Y vamos a ver las diferentes maneras y con el pasar del tiempo quizás sea uno más distinto que el otro Pero al fin de cuentas sigue siendo lo mismo el fondo, solo cambia la forma Entonces a muchos de ustedes que esto es su fanpage Esta es una cuenta calentada chicos, es una cuenta de perfil calentada Eso también ya lo expliqué en anterior videos como se hace el calentamiento de un perfil Entonces aquí en esta parte es la creación de la fanpage La primera cuestión que tu tienes que hacer es en esta parte puedes poner donde dice Páginas aparecen todas las páginas que tu tienes como negocio Como negocio, entonces como yo no tengo nada me dice crear una nueva página Hay varias formas de crear una página como les digo Una de las formas es de esta manera Otra de las formas quizás no sale Melanio, no me sale a mi esa parte de page Entonces lo único que tienes que poner es facebook.com.com backslash page Entonces es una de las formas de crearlo de esta manera y por eso vamos a crear de esta manera nosotros Dicho eso, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es la creación de una cuenta Como siempre digo, creación en este caso muy particular Cuando ustedes trabajen en Nicho Blacks chicos Utilicen el nombre de su perfil Eva Sánchez En este caso se llama así mi perfil Y entonces, pero si tu tienes un negocio Por ejemplo, algo en este caso por ejemplo estética holística Yo voy a trabajar por ejemplo específicamente En este caso Spa podría ser Spa, en este caso la categoría es muy importante Por ejemplo, a mi me gusta poner marketing Porque agencia de marketing Agencia de publicidad, publicidad de marketing Pero siempre en esta parte ustedes pongan el nicho Si eres inmobiliaria pon inmobiliaria Inmobiliaria Inmobiliaria, desarrollo inmobiliario Por ejemplo aquí Spa estética, no se si sale Estética Hay ciertas cosas que sale como categoría Hay ciertos casos que no sale la categoría Bienes de raíces Nos salió estética Spa Yoga por ejemplo puede ser Entonces en esta parte lo que ustedes Yo ponen estudio modelo de fitness Bienes de raíces Centro de recreación Estudio de yoga Esto por ejemplo en el caso mío Yo voy a trabajar con un producto Como les digo Que se llama Estética Es por ello que yo estoy poniendo esto Pero ustedes ponen la categoría Que ustedes requieran Luego de ellos chicos Lo que ustedes tienen que hacer Es crear una descripción corta De que trata Y que cosa hace tu negocio En este caso si eres una zapatería Hablas de zapatería Si tú tienes yoga Hablas de yoga Y así sucesivamente No se que salió por allá Parece que llegó un mensaje Pero bueno Descubre En este caso Descubre como tu lucir Tu piel realmente De una manera fácil Y divertida Sin surgir De manera holística En este caso como les digo Mi producto se llama Estética holística Por eso estoy trabajando Con este tipo de ópticos Esto todo esto Al final chicos Si te has confundido algo Puedes editarlo más adelante Pero lo ideal Es que no te confundas Aquí puedes poner un emoji Y cosas sobre el estilo Pero al final de cuentas Vamos a poner por ejemplo Crear página Cuando tú haces esto Ya tienes creado Pues la fanbase En este caso Se está creando me imagino Por eso está demorando un poquito Pero la creación Es de esa manera Aquí muy importante Y mucho ojo chicos Aquí dice Imágenes Foto de perfil El foto de perfil Cuando tú pones Agregar foto de perfil Específicamente Te dice Donde tienes Una foto de perfil En este caso Hay dos formas Y dos formas De crearlo O una forma Les voy a enseñar En específico Foto de perfil Agregar foto de portal La mejor herramienta Creo para esto chicos Es Canva En este caso Solo ponen Entras a Canva El registro Es completamente Realiz Foto Profil Vamos a poner Facebook Facebook Portada Existen varias formas Existe por ejemplo Vamos a poner acá Fotada Y en otra parte Vamos a poner A ver A ver A ver Fotoportada Y me va a salir Un montón De Montos de diseño Entonces en este caso Tú puedes hacerlo O si no Crear un nuevo diseño Específica Una foto Específica Es decir O agarrar Una de las plantillas Y modificar Dependiendo De tus necesidades En este caso Facebook Vamos a poner Facebook Portada 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 De Facebook En este caso Puedo poner Una portada De Facebook Y ahí Editarlo De una manera Muy profesional Dependiendo De gustos Y sabores Aquí tienes Para que tú Puedes editarlo En este caso Vamos a editarlo De una manera Muy rápida Espero que No me falle Internet Voy a poner Algo de Spa Si sale Spa Bacán Si no sale Pues Algo De spa Algo Vamos a ver En este caso Puedo agarrar una plantilla O algo que tengas Pero chicos La idea de esto Es que ustedes Quieren Su propio Su propio Portada Estando aquí Chicos Voy a escoger Una plantilla Voy a poder escoger Esta plantilla Para hacerlo Lo más rápido posible Pero ustedes Con más tiempo Se puede hacer Muchas cosas Más interesantes En este caso Voy a poner Estética Estética Holística Y así De esa manera Voy a descargar Esto va a ser La portada De mi Fanpage Entonces Lo único que tengo Que hacer Es descargar Descargar PNG Y descargar Y la otra Y el otro Que quería hacer Es la creación De la misma manera Facebook Y en este caso Foto de perfil De Facebook Y chicos Mira Acá vamos a crear Una foto De perfil Un iconito Para nuestra portada O nuestra portada De nuestro Facebook En este caso Ya hay plantillas Pero si tú quieres Lo puedes hacer De absolutamente cero En este caso No era esto Era esto Vamos a copiar Y voy a poner En esta parte A mi me gusta Poner la misma La misma imagen O la misma La misma estructura Y voy ahí Donde dice Elementos En este caso Yo tengo Ahí ciertas cosas Que no te va a salir Quizás aquí Porque tú quizás No tengas Canva Pero puedes probarlo Por 30 días Si te gusta Pues una Una de las mejores Herramientas Es Canva Circle Gradients Vamos a buscar Gradients Circle Gradients Y puedes ponerlo Por ejemplo Mira Vamos a Vamos a Ponerlo De una manera rápida Más o menos así Y esto Que sea Un color Negro Puede ser Ay que feo Pero bueno La idea de esto Chicos Es que ustedes Pueden crear Su logo De esta manera De una manera Muy sencilla Y aquí puedes poner Spa Algo así A ver Que aparezca Puede ser Estética Mira Estética Holística Y puede ser Mi logo Interesante De esta manera De esto De la misma manera Vamos a poner Descargar Descargar Y en este caso Voy a poner PNG PNG Y descargar Una vez Teniendo Ese dos 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 imágenes Chicos Lo único que tenemos Que ir Es ala Al Facebook Y decirle Foto De perfil El foto De perfil Acabamos De hacerlo Último Que hicimos Y vamos A ir Donde dice Aquí Diseño Sin título En este caso Yo acabo De hacerlo De una manera Muy rápida Y agregar El foto Ya tenemos Estética Holística Y agregar Foto De portal De la misma Manera Acabo Y habíamos Hecho Anteriormente Y lo Vamos a Poner De esta manera Entonces Tenemos Ya los dos Eslabones Entonces Aquí Por ejemplo Esto Esto se puede Arrastrar Se puede Redimensionar Esto Pero Está perfecto Eso En este caso Vamos a poner Guardar Y hay ciertas Cositas Que siempre Tenemos que Tomar En cuenta Para Más adelante Vamos a correr Anuncios Dentro De la Plataforma De Facebook Entonces Aquí Tenemos Por ejemplo Una de Las Cosas Que Tienes Que Tener En Cuenta Y esta Es la Parte De la Configuración Específicamente Es la Creación De Nombre En En Ciertos Casos No te Va a Dejar Crear Tu Nombre Porque Mira Eva Sánchez Eva Sánchez Holística Voy a poner Holística Vamos a ver Si se puede Crear Porque Tiene que Cumplir Un Cierto Requisito Por eso En ciertos Casos No te Deja No te Deja Crear En Este Caso Por ejemplo No me Está Dejando Crear Todavía Pero Cuando Yo Tenga Un Poquito De Reputación Esto Se Puede Cambiar Más Adelante Como Política Pero Si Me Dejado No Había Percatado De Eso Anteriormente Cuando Yo Creaba Esto Me Decía Que No Se Podía Porque Tenía Que Cumplir Otro Requisito Pero En esta Parte Como Ustedes Vieron Se Hizo Pero Bueno Si No Les Sale A Ustedes Chicos Solo Es Esperar Como Le Digo Esperar Un Poquito De Reputación Que Tenga Tu Cuenta Y Comienzas A Configuración Y Una De Las Cosas Muy Importantes Es Agregar El Botón Muy Importante Chicos Cuando Ustedes Trabaje En Nicho Black Específicamente Si No Tiene Nicho Black Tranquilo Sigue Pon Tu Landing Page O Tu Carta De Venta Directo Pero Y Si No Pues Pon Más Información Y Aquí Pon Un Sitio Web Tu Sitio Web Tu Sitio Web Sitio Web Y Tu Quiz Ahora voy a poner HTTPS Dos puntos Las Baquelas Tus Sitio Web Punto Com Punto Punto Quiz Algo Así Sería Tu Sitio Web Chicos Y Si O Si Pongan Al Quiz No Le Pongan Directo A La Página De Venta Entonces Aquí Ya Tienes Aquí Vas A Comenzar El Calentamiento Que Yo También Ya Les He Compartido Cómo Hacer Ese Tipo De Calentamiento Pero Vamos A Ir Aparte Configuraciones Más Que Es Muy Importante Que Si O Si Tienes Que Hacer En La Parte De Configuración Es Parte Important Si Tomen Mucha Nota Y Por Esto Hay Muchos Bloqueos Hay Mucha Reputación De Tu Cuenta De Tu Fanpage Esto Es Lo Que Tienes Que Hacer Si O Si Por Eso Comienza A insultarte En Tu Fanpage Dentro De Tu Anuncio De Publicidad Entonces Facebook Dice No Puedes Comentar Ese Tipo Porque Son Groserías Como Se dice Pero Filtro En Este Caso Moderación De Contenido Puedes Poner Palabras Claves Que Los Usuarios Más Adelante No Pueden No Pueden Comentar Con Eso Por Ejemplo Palabras Como Estafa Esto Es Un Robo Esto No Plantilla Específicamente Yo Trabajo Con Este Con Este Filtro De Palabras De Groserías En Pocas Palabras Es Subir Archivos De Este Enlace Lo voy a Dejar Debajo De Este Video De Todas Maneras Y Voy a Poner Aquí Y Voy a Poner Ganar Dinero Fácil Bitcoin Scams Scams Mentirosos Y Todo Este Tipo De Cosas Entonces Chicos En Esta Parte Voy a Poner Guardar Y Si Quieres Agregar Más También Se puede Agregar Chicos Una Vez Que Ustedes Hagan La Moderación De Contenido En Esta Parte Muy Particular Vamos A ver Vamos A editar Algunas Cosas Más Y Restricciones Por Más Se Se Eliminar Automáticamente La Lista De Seguen Tu Perfil Por No Comprir Restricción De Edad Los Percieron No Podrán Unirse Al Grupos Ni Interactuar Con Ellos En Este Caso Yo Si Le Hago Porque Cuando Comienzo Correr Anuncio De Nicho Black Necesito Saber A Quienes Específicamente Tienen Que Ir Eso La Restricción De Dos Países En El Caso Muy Particular Y Yo Ando Excluyendo Venezuela Nicaragua Nicaragua Y Cuba Porque Melanio Andas Excluyendo Es Tres Países Venezuela Y Nicaragua No Está Permitido La Plataforma De Hotmart O No Se Puede Hacer Cuando Llegan A La Parte Checkout No Pueden Hacer La Compra Y Por Que Lo Excluyes A Cuba Hay Muchas Personas Que Hay Muchas Restricciones Más Que Todavía Que Es Dos Países Entonces Hasta Facebook Creo Que No Está Permitido Correr Anuncios Por Allá Pero No Estoy Tan Enterado Del Tema Pero La Idea Que No Tampoco Funciona Ese País La Plataforma De Hotmart Dicho Eso Chicos Si Tú Corres Anuncios Que No Son Directamente Para Esos Países O Tú Estás Estás Creando Una Imagina Entonces Vamos A ver Aquí Guardar Como Entonces Ya Excluí Nicaragua Ya Excluí Los Países Y Muy Interesante Este Cuatro Contenidos Que Ustedes Ven Filtro De Groserías En Este Caso Ustedes Pueden Editar Y Algunas Cosas No Y En Este Caso Solo No Les Había Explicado Que Esta Parte Por E Imaginemos Que Sea Mentiras Son Estos Mentira Mentiras Nomás Mentiras Nomás Algo Así Y Lo único Que Tienes Que Poner Es Agregar O Simplemente Pones Con Comas Mentiras Por E Puedes Poner Mentiras 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 Ladrones Algo Así Ladrones Probablemente Que Lo Hagan Y Vamos A Ir Una Una De Las Cosas Muy Interesantes También Es La Información De La Página Si O Si Tienes Que Hacer Esto En Esta Parte Es Lo Que Tú Puedes Configurar Y Editar Algunas Cosas Por E Te Decían Antes Que Hemos Puesto Eva Sánchez Solística Esta Descripción Se Puede Modificar En Este Caso Puedes Poner Un Emoji Algo Sobre El Estilo Alterar La Categoria Y Poner Si Tienes Un Número De Contacto Puedes Poner En Mi Caso No Tengo Número De Contacto Y La Mayor Si Tienes Un Correo Lo Recomendable Que Lo Pongas Pero En Este Caso No Lo Voy A Sítio Web Que Tú Vas A Hacer Tu Sitio Web .com .com Entonces Esto Si o Si trabaja De esta manera Si no tienes Puedes ponerle No tengo una página Web Tengo la dirección En este caso También puedes poner La dirección De tu país En este caso Mi página No tiene Una ubicación Y los horarios Yo siempre Lo pongo Siempre Abierto Cerrado Operar Abierto Con servicio En esta parte Opera Con normalidad Y Listo Chicos Más adelante Les voy a explicar Cómo Instalar Una cuenta De Instagram Y qué es Lo beneficioso Y cuál es Qué cosas Se puede hacer Pero Eso es Para otra Parte Del video Otra de las cosas Muy importantes Chicos Antes De crear O vincular Una cuenta De Instagram Yo la recomendaría Si tienes Otra persona Otra persona Otro perfil Agrega Aquí Tu email Entonces Por ejemplo Pepito Luján Pepito Pepito Luján Pepito Luján Imagínate Que sea Ese contacto Y aquí Lo vas a poner Como Administrador ¿Cuál es el objetivo De esto chicos? Cuando una persona Cuando Cuando pierdes El activo A veces Se pierde activos O activos Como perfiles El administrador Puede Dedicar O Ponerlo A un administrador Comercial Específicamente Para que Corra anuncio De ahí Y para adelante Entonces Siempre recomiendo Tener dos administradores Si pasa uno En algo El otro Sigue siendo Va corriendo El anuncio Entonces chicos Eso es Parte de la Pasión No sé dónde está Vamos a ver Eva Sánchez Holística 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 Y vamos a ver Si ya se creó La fanpage En este caso La fanpage Simplemente ya tenemos Estética Estética Holística Tenemos nuestro logo Tenemos Ver y más información Y aquí Tenemos Para crear Más cositas Interesantes Más adelante Vamos a hablar Sobre las herramientas De planificación Que yo utilizo Bastante Para publicar Post Vamos a hablar De Meta Business Suite Vamos a hablar De Creator Studio Y todo Todo eso Entonces Aquí lo único Que tienes que hacer Es seguir creando Pues Post Seguir creando Post Seguir creando Más contenido Para tu fanpage Dicho esto chicos Eso ha sido el video De hoy Espero que Haberles gustado Esta parte del video Pues Si te ha gustado Pues si es así Suscríbete al canal Dame un pulgar arriba Pues si no te ha gustado Dame un dislike Como siempre Yo le digo Y dime Por qué No te ha gustado Esta parte del video Y así quedamos Todos a la par Como siempre Le digo Muchas gracias chicos Esto ha sido Por la parte del video De hoy Y nos vemos Hasta un próximo Salud Bye bye